Está por pegar un animal, un animal que se llama Beryl, que hoy es categoría 4, y la alerta es todo lo que es la península de Yucatán. Ahí está la alerta porque al final pues las proyecciones no son exactas, digo, se puede mover, puede bajar. Va a cruzar la península de Yucatán, va a llegar al Golfo de México, las aguas tibias del Golfo de México, están más o menos entre 28 y 30 grados, son el combustible de estos animales, de estos huracanes, que lo va a subir de fuerza y va a seguirse hacia el oeste y pegaría en el sur de Tamaulipas o quizá en el norte, muy norte de Veracruz, pero yo le aprecio mucho al capitán Mauricio Delgado, que es meteorólogo de la Fuerza Aérea Mexicana, que haya aceptado venir a este estudio para que, pues ustedes tienen toda la información. Capitán, buenas tardes, gracias por venir. Gracias, buenas tardes también. Pues sí, tenemos la vigilancia de este huracán Beryl, categoría, ha disminuido la intensidad de sus vientos. El último reporte que tenemos ya está clasificado como categoría 2. Entonces, aunque ha disminuido la intensidad de sus vientos, va a impactar todavía las costas de Quintana Roo como huracán. Bueno, esperemos que alcance a disminuir la intensidad de sus vientos para que entre en la clasificación de un huracán categoría 1 y atraviese la península de Yucatán. Esto sería aproximadamente en 12 horas el tiempo que le tomaría para atravesar toda la península. Es decir, si en la mañana está ingresando ahí por la costa de Quintana Roo, en la tarde a las 18 horas estaría saliendo a las costas del agua del Golfo de México. Entonces, continuaría su desplazamiento hacia el noroeste, así como lo dijo, para impactar el estado de Tamaulipas. Pero lo tenemos vigilado. Sí, ahora, ¿más o menos tienen algún rango de litoral por donde pudiera golpear? Sí, se está considerando que esté impactando entre las ciudades de Tulum y al sur hacia Felipe Carrillo Puerto. Bien, esto es más al sur, pero la alerta es para toda la... Ahorita ya está la alerta para toda la costa del estado de Quintana Roo. Y incluso Yucatán. Sí, cuando empiece a ingresar a la península todavía va a tener vientos fuertes para que siga afectando prácticamente toda la península. Aunque disminuya la intensidad, pues va a seguir con estos vientos que van a causar, ya sabemos, la caída de árboles, cuando haya postes de luz, cableados de luz. Esto nos va a originar que haya la interrupción de la energía eléctrica, que después va a causar esa falta de energía eléctrica, pues nos va a causar estragos en la sociedad de la península. Claro, porque sobre todo el agua la obtienen con la luz, ¿no? Sí. Ahora dígame, Capitán, por favor, cuando hablamos de un huracán categoría 1, a ver, es un huracán de altísimo riesgo. Sí. Sí, porque alguien me dijo esta mañana, no, ya va a pegar como categoría huracán categoría 1, no hay problema. No, por supuesto que lo hay. Sí, pues tiene muchos efectos. Recordemos cuando nos afectó ahí en el Golfo de México, en Veracruz, en Zamaulipas, la parte de los límites de estos estados, la tormenta tropical, Alberto, una tormenta tropical tiene vientos fuertes, vientos menos fuertes que un huracán. Sin embargo, la cantidad de precipitación que dejó también fueron suficientes para ocasionar las inundaciones que se presentaron en Zamaulipas, norte de Veracruz. Y ahí están las imágenes con el estado de Nuevo León, ¿no? Sí, y lo que yo quiero decir es que por más categoría 1 que sea, el impacto es brutal y los daños y lo que hay que hacer es cuidarse y protegerse, porque igual lo puede con todo respeto matar un categoría 1 que un categoría 2 o que un categoría 3. Sí. Si se descuida. Sí, para esto la Secretaría de la Defensa pues ya ha implementado el plan DN-13 en su fase de prevención, ya tenemos personal militar desplegado, vehículos, ya están establecidos los albergues para resguardar a la sociedad que sea necesario acudir a estos sitios. El ejército como siempre está ahí presente antes de los eventos. Pues lo hacemos, es una actividad que la hacemos con mucho gusto para beneficio de la sociedad mexicana. Sí, el plan DN-3 que yo lo conocí desde muchísimos años. Sí. Acaba de cumplir que es 50 años, ¿no? O 60, algo así. 58. 58, no andaba yo mal. Ahí vamos. Bueno, dígame, ¿tiene previsto más o menos la hora en que vaya a golpear y la hora en donde ya se empiezan a sentir los vientos frontales de este huracán? Sí, estamos calculando que el centro del ciclón esté impactando las costas entre las 3 de la mañana y las 6. Sin embargo, las bandas nubosas donde trae la precipitación y las ráfagas de viento se van a empezar a sentir desde la tarde noche del día de hoy, ahí en la península, sobre las costas de Quintana Roo. Entonces, no es necesario que les demos una hora puntual de a qué hora impactó, sino que los efectos son desde 12 horas antes, 18 horas antes. Y ahorita, pues, ya está toda la sociedad de la península alertada y ha respondido, ha respondido esta sociedad con sus medidas preventivas, particularmente en cada hogar de esa parte de México. Y los que tengan necesidad de asistir a un albergue lo van a hacer, aunque en este momento también ya tenemos algunas personas en los albergues. Pues qué bueno, qué bueno que haya gente previsora, ¿no? Sí. Porque efectivamente, la parte frontal, vamos a decirle, ahí las bandas frontales del huracán, empezarán a sentirse y a golpear, me decía usted, a la medianoche, por ahí de la medianoche. Al inicio de la noche, al inicio de la noche, a la medianoche, ya van a estar ahí afectando estas bandas nubosas con precipitaciones considerables. Entonces, estamos calculando que alcancen máximos hasta de 200 o 250 milímetros de precipitación. Y el tiempo en el que se va a presentar esta lluvia, pues, es muy corto, ¿no? Entonces, es suficiente para que se presenten las inundaciones. Y luego hay que estar atentos porque hay un momento, y a mí me ha tocado cubrir mucho, ¿sí? Hay un momento en donde todo el mundo sale porque dice, ya pasó, y bola, y ahí viene el resto, pues es el ojo del huracán, ¿no? El ojo del huracán que nos trae calma, incluso hasta cielos despejados, ¿no? Sí, y luego lo que ocurre es que la gente no sabe, la verdad, que falta la otra mitad del huracán. Exactamente. Y los efectos mayores los tendremos de Tulum hacia el norte, es decir, hasta Cancún, pasando por la ciudad de Mérida. Estos efectos van a ser más desastrosos. Ah, ¿sí? Sí. O sea, la alerta también es Mérida, Puerto Progreso. Hasta Campeche. Hasta Campeche. Hasta Campeche. Toda la península de Yucatán está alertada. Pues, mire, yo estoy convencido que alguna enseñanza dejó Otis por parte del gobierno federal, ¿sí? Porque ustedes tenían toda la información, yo sé que la pasaron a quien la debían pasar. Digo, no lo estoy llevando a usted esta conversación, lo estoy diciendo yo. Y ahí, pues, subieron un tuit a las ocho y diez de la noche. Luego vendría el desastre de Otis. Claro, aquel fue uno, un cinco de dimensiones catastróficas. Sí. Y pegó justo en el puerto. Muy, muy centrado en la ciudad de Acapulco y Puerto. Aquí el riesgo es, sería entonces, desde, no sé si Carrillo, Puerto o Tulum, hasta Mérida y Puerto Progreso, pasando por Cancún. Sí, en la parte frontal, pues, desde Chetumal hasta Cancún. Hasta Cancún van a tener efectos de huracán. Y ya cuando vaya interiorizándose hacia la península, pues, va a ir afectando todas las poblaciones del centro de la península, pasando por Mérida hasta Campeche. Estos efectos, sin embargo, repito, los efectos más desastrosos serían al norte de la península, desde Cancún hasta Mérida. Pues, qué bueno que las personas que nos están escuchando allá, o quienes tengan familia o amigos allá y nos estén escuchando, avísenles. ¿Sí? Cancún, Mérida, Puerto Progreso, es zona de altísimo riesgo, ¿no? Sí, es de más riesgo esa parte. Pero, repito, la sociedad ya está alertada y es una sociedad que responde a las alertas que emite el Sistema Nacional de Protección Civil. Es una sociedad que está educada para enfrentar estos sistemas tropicales. Yo siempre he dicho que hay lugares donde deberían estar prohibidos los anuncios estos espectaculares. por ejemplo, en Cancún, en la costa de Quintana Roo. Sí. Porque estos fenómenos van a ir a más, usted lo sabe, ¿no? Con el tema del cambio climático. También. ¿No han ido? Pues, es un trabajo que le toca a las instancias. Sí, ya sé que no le corresponde al ejército. Pero debemos de hacer esas anotaciones cuando usted tenga la oportunidad para beneficio de la sociedad mexicana. Sí, porque luego esas láminas vuelan como, se van como guillotinas. Pues, son proyectiles, son proyectiles que pueden acabar con la vida de muchas personas. ¿Qué pasó en Acapulco? Sí. En fin, Capitán Mario Delgado, entonces repítanos, por favor, la alerta que se extiende desde dónde, hasta dónde y de qué hora, a partir de qué hora. Las costas de Quintana Roo, desde Chetumal hasta Cancún, para hoy a partir de las 18 horas en la tarde, toda la noche. Y, conforme vaya entrando a la península de Yucatán, va a afectar desde Mérida hasta Campeche. Y, luego, la alerta cuando ya está en el Golfo, pues, vamos a ponerla también en el norte de Veracruz, por si hay cualquier desvío, ¿no? Sí, ahí sería prácticamente el norte de Veracruz y todo el estado de Tamaulipas. Y, ya en la parte final, las precipitaciones, las precipitaciones en Nuevo León. Ahí, en Nuevo León, va a tener menos vientos. Los vientos van a disminuir considerablemente, pero las precipitaciones son las que afectan más significativamente en ese estado. Fíjese, yo creo que usted ni había nacido, ¿sí? Capital Mauricio Delgado, cuando el Gilberto, en 1989, agarró la misma ruta, pero cruzó, ¿sí? En Quintana Roo por Cancún, Golfo de México, y se metió hasta Nuevo León, que fue la tragedia de Nuevo León, porque, pues, usted sabe que el agua siempre busca su cauce, ¿no? Sí. Y ahí tienen el río seco, el cauce este de Santa Catarina. Sí, ese fue un huracán categoría 5, Gilberto. Sí. Ese huracán, pues, causó mucho desastre. Las cantidades de precipitación fueron también enormes. Es una como... se puede comparar con el huracán Otis en cuanto a su intensidad de vientos, la cantidad de precipitación. Y, pues, en este caso, le tocó a Nuevo León la mayor afectación. Sí, el tema, porque sobre el lecho seco del río Santa Catarina, pues, había construcciones, casas, clubes, campos deportivos. Sí. Y llegó el agua y, pues, a ver qué. Pues, ahí nos toca hacer conciencia a la sociedad mexicana de no edificar en partes que son susceptibles de presentar inundaciones, ¿no? Como ahora que estamos viendo en Cancún con nuestro compañero reportero Ismael Aldave, ahí estaba la gente en la playa, como si nada. Falta de conciencia. Falta de conciencia, justamente de conciencia y de respeto al mar. Sí. Porque al mar hay que respetarlo. Al mar no, algunos que lo amamos, pero primero respetarlo. Sí, claro. Bueno, pues, capitán, me da mucho gusto y le aprecio mucho que le hayan autorizado, ¿sí? Por supuesto, venir hoy aquí. Estamos aquí con mucho gusto para aprovechar este espacio y ayudar a difundir la información meteorológica. Y salvar vidas. Salvar vidas. Es lo más importante. Gracias, el capitán Mauricio Delgado, es del Servicio Meteorológico, o meteorólogo, perdón, de la Fuerza Aera Mexicana, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, capitán Delgado. Buen día. Hasta luego. Me da mucho gusto saludarle. Voy a unos anuncios.